En un operativo del gaula de la policía en el departamento de Nariño con regimiento del Tandil fueron encontrados los cuerpos de quienes serían el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra del diario El Comercio en Ecuador, quienes fueron secuestrados en el mes de marzo y en medio de un infructuosa negociación para su liberación, asesinados por el Frente Oliver Sinisterra, comandado por alias Huachu. Algunos detalles que se han podido conocer es que la zona donde se encontraban enterrados tuvo que ser desminada. Muy cerca a los tres cuerpos fue encontrada una cuarta persona que al parecer sería el jefe de seguridad de alias Huachu. El general Fernando Murillo, director del gaula, lidera la operación en la zona para posteriormente entregar a peritos forenses los cuerpos y realizar las respectivas necropsias. El proceso con medicina legal se realizará con peritos de Ecuador. A través de su cuenta en Twitter, el presidente Juan Manuel Santos confirmó que Me informan que encontramos cadáveres que pueden corresponder a los cuerpos de los tres periodistas secuestrados y asesinados por alias Huacho. Estamos verificando su identidad. Reitero mis condolencias a sus familias y repudio por tan atroz crimen. De igual forma, el Ministerio de Defensa. A esta hora, Policía Colombia me informa que ya son cuatro los cadáveres recuperados en el sur del país y está en verificación su identidad. Proceso forense que terminará mañana en Cali. El gobierno colombiano ya se puso en comunicación con el presidente Lenín Moreno de Ecuador y el ministro de Defensa. Los cuerpos fueron encontrados en territorio colombiano.